Eres la hembra Fue regalo de Afrodita Eres un sueño de muñeca tropical El catatumbo con sus rayos te ilumina Y las palmeras se emborrachan al bailar Y con la brisa las olas determinan Es una noche muy zuleana y colosal Es una noche muy grandiosa y muy señera Con el embrujo de una fiesta celestial Hay un marullo musical Risas palmeras Sobre las aguas de mi lago angelical Es una música sabrosa maracaidera Que las estrellas y la luna bailarán Eres la hembra más hermosa de mi pueblo Del maracaibo Majestoso y señorial Y tu belleza fue regalo de Afrodita Eres un sueño de muñeca tropical El catatumbo con sus rayos te ilumina Y las palmeras se emborrachan al bailar Y con la brisa las olas determinan Es una noche muy zuleana y colosal Es una noche muy grandiosa y muy señera Con el embrujo de una fiesta celestial Hay un marullo musical Brisas palmeras Brisas palmeras Sobre las aguas de mi lago angelical Es una música sabrosa maracaidera Que las estrellas y la luna bailarán Ay si que bailarán Y la luna bailarán Y hasta las estrellas se enamorarán Y la luna bailarán El rincón tiene razón de tu sonrisa maracaidera Y la luna bailarán Y lo que yo quiero es que vos a mi me quieras Eso Ja, ja, ja Américas La, 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 la Es una música sabrosa maracaidera Que las estrellas y la luna bailarán No, 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 no Gracias por ver el video